Yo creo que es importante el hecho de poder estar, al menos algunas, de reunirnos, de poder entrenar y pues obviamente pensando en lo que viene que es el torneo Uncaf y ojalá que podamos tener un buen torneo yo creo que la posibilidad de venir y entrenar y trabajar algunos días es importantísimo para seguir con la idea que quiere la profe Amelia Vos sos una de las jugadoras que tiene muchísima más experiencia, tienes un proceso, ¿cómo sentís que está el grupo para hacerle frente a esta eliminatoria en pocos meses? Pues yo creo que bien, venimos trabajando bien, yo creo que tener la posibilidad de reunirnos y de tener tipos de entrenamiento y de algunos partidos, yo creo que nos prepara y nos hace trabajar para lo que viene sabemos que va a ser un torneo complicado, ya hemos tenido la oportunidad en diciembre en los Juegos Centroamericanos de enfrentar a algunos rivales y sabemos a lo que van a jugar entonces tenemos que seguir sobre la misma línea, sobre la misma idea y poder sacar provecho los días que estemos acá El hecho de que la federación nos dé la oportunidad, por lo menos a las de Colombia, de estar acá creo que es un gran avance el equipo necesitamos que esté unido, necesitamos trabajar juntas, ya la mayoría estamos afuera y creo que eso fortalece y nos va a servir para el torneo que viene ¿Qué panorama tienen ahorita pensando en el torneo centroamericano con el centroamericano que tuvieron el año pasado? No, vamos a, sabemos que va a estar complicado lo que es, Nicaragua ya es un equipo que ha avanzado bastante sabemos lo que nos van a jugar y creo que eso es lo que está trabajando desde ya la profe Justamente en eso, ¿en qué se han estado enfocando estos días? No, sabemos que ellas se nos van a meter atrás, tenemos que tener un poco de calma, tenemos que detener más el balón, darle vuelta creo que son claves que poco a poco AME nos ha ido implementando y sabemos que nosotras poco a poco y con trabajo y con estos microciclos vamos a sacar provecho ¿Sos una jugadora, bueno ahorita estás jugando fuera, ¿cómo te sentís personalmente ahorita al estar con la selección? Súper bien, creo que el hecho de ver a las compañeras, estar con el cuerpo técnico, estar en tu país creo que es algo que lo motiva a uno, es venir a cargar baterías, es otra metodología pero creo que para eso se trabaja, para eso estamos allá, para venir a portar acá Bueno, creo que siempre estar acá es un privilegio para todos, es una responsabilidad muy grande los entrenamientos acá son de una intensidad muy buena y lo más importante de esto es que los microciclos, que podamos estar todas juntas que no la mayoría, pero aprovecharlos y lo más importante es que el cuerpo técnico siempre tiene una idea clara que es lo que quieren hacer en cada microciclo ¿En qué se han estado enfocando durante estos días de trabajo? Bueno, para nadie es un secreto que lo más próximo es eliminatorias para el premundial Nicaragua, Panamá y todos los países de Centroamérica se nos paran un poco atrás entonces hemos estado teniendo más tendencia de balón, más tranquilidad aprovechar los que nos queden y ser claritas en los filtros y nos unos contra uno ¿Personalmente cómo inicia la selección nacional? Bueno, mi club en Colombia, Santa Fe, entrena muy bien, verdad tengo la gran ventaja que estamos a una altura muy alta entonces pues acá llegar, entonces se me hace un poquito la condición física más fácil pero siempre vengo con buena actitud y lo más importante es que siempre nos llaman acá porque para eso entrenamos fuera del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!